De par en par se abrieron estas puertas en las murallas vaticanas para invitar a un viaje a la Roma de hace 2.000 años. Y es que por medio de ellas ahora se accede a la Necrópolis de Vía Triunfalis, un cementerio que a partir de 1956 quedó al descubierto tras excavaciones realizadas en lo que alguna vez fue la Colina Vaticana. Hoy es una zona arqueológica de enorme valor y que estará a disposición de todos los visitantes. La cosa increíble de esta excavación es que revela a la clase media y baja del pueblo romano, que generalmente no se conservaba. Estamos acostumbrados a tumbas imperiales, de patricios, de clases mucho más altas, más importantes. Acá está la vida cotidiana, la vida del ciudadano medio. En un estado de conservación incomparable, en este cementerio romano hay más de 200 tumbas en las que se enterraron unas 700 personas. Este tesoro de la historia permite apreciar lápidas, pisos con mosaicos y objetos fúnebres como lámparas de aceite y ánforas para las cenizas. Se presenta como una nueva área arqueológica de valor completamente indescriptible porque nos permite viajar en el tiempo a la cultura funeraria de época romana, desde época de Augusto, finales del siglo I a.C., hasta el emperador Constantino, cuando en el 312-315 comienzan las obras de la construcción de la primera basílica de San Pedro. A lo largo de todo ese tiempo se construyen diversos enterramientos, pero particularmente de esas clases silenciadas por las fuentes, normalmente incluso arqueológicas, esos grupos sociales más bajos, esclavos, libertos, que no podían permitirse grandes mausoleos y que ocuparon toda la zona. Nos permiten conocer los ritos, las supersticiones, las creencias e incluso la manera que tenían de relacionarse unos con otros y de financiar esas tumbas para dejar constancia de su vida en el más allá. Tres puntos. La tumba de la viuda, una señora que dedicó la tumba a su marido. La tumba de Crescens y su madre, dedicadas por el padre y el marido de esta, que él se había perdido a los dos. Y la tumba de Alcimo, un esclavo que trabajaba en el Teatro de Pompeyo en la escenografía, que era arquitecto, y que se representó en la estela funeraria por su mujer, donde se encontraron además los restos de distintos miembros de su familia y de sus antepasados. Vida y muerte en la Roma de los Césares se llama esta muestra organizada y custodiada por un gran equipo de profesionales de los museos vaticanos. Es una obra enorme que podrán visitar todos los peregrinos que lleguen a Roma para el jubileo del año 2025. Aunque la necrópolis de Vía Triunfalis tiene pocos indicios de entierros cristianos, este sitio tiene un gran valor para los creyentes en Jesucristo, porque precisamente nos permite entender mejor aquel lugar desde donde se expandió el cristianismo al mundo. Desde el Vaticano, soy el padre Felipe Herrera, Vatican News.